vida y salud con el patrocinio de clínica reina lucía líderes en atención por soat en barranca bermeja la empresa social del estado de barranca bermeja junto a la alcaldía distrital llegaron hasta el corregimiento de san rafael de chucurí para dar atención médica a esta población a través de una brigada de salud en donde se hicieron consultas de medicina general y odontología la comunidad asistió usando los debidos protocolos de bioseguridad una vez más nos encontramos en la zona rural del distrito de barranca bermeja en el corregimiento san rafael de chucurí un corregimiento con aproximadamente 650 habitantes la alcaldía distrital y la empresa social del estado realizan el día de hoy actividades de brigada de salud concerniente consulta por general consulta ontológica y adicional a esto labores de mantenimiento y reparación en el centro de salud del corregimiento san rafael de chucurí lo que pretendemos es que el corregimiento san rafael de chucurí y todas las áreas rurales del distrito sientan la presencia de la institucionalidad con este tipo de actividades concernientes a atención de la salud de los usuarios habitantes de esta zona rural de barranca bermeja agradecieron la presencia de los médicos y entrega de los medicamentos durante esta jornada de salud me parece una 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 jornada muy buena de que la alcaldía distrital de barranca bermeja esté enviando médicos acá al puesto de nuestro corregimiento porque muchos no tenemos la facilidad de trasladarnos de trasladarnos hacia la ciudad de barranca bermeja y ya que también están trayendo bastante se están trayendo medicamentos para la para las personas pues me siento muy agradecida la alcaldía distrital asegura que estas jornadas de salud continuarán llevándose a cabo en las zonas rurales de barranca bermeja vida y salud con el patrocinio de clínica reina lucía líderes de la atención en barranca bermeja la atención en barranca bermeja y salud con el patrocinio de la salud 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 Gracias.